Round 10-10, o sea que se dedique a otra cosa, tenemos 10, 9 y medio para Cuenca, 59 y medio a 57 y medio y comienza el round número 7, sí señor, dos puntos para Cuenca hasta ahora, vamos al round número 7, la pelea es a 10. 3, séptimo round mis amigos, nos metemos en el impecable sedan número 2, el de caseros, presentado como nunca, hoy ciclo 2006, inmerso también en los 14 años de boxeo de primera, a Rieta le va a protestar todo tipo de roce de achique que provoque Cuenca. Sigan esa maniobra y esa escena, nació otra pelea después del corte del Pompeano, comienza a apuntar y a firmar seguramente en el duelo de rectos, el campeón, el campeón tiene pantalón blanco, vivo rojo y azul, sin embargo a Rieta siempre encuentra hueco para meterle un derechazo. Le metió un derechazo en Pujón, que demuestra que bueno, en este tipo de pelea ya es más vulnerable, cuando lo atacan definidamente se defiende mejor Cuenca, pero cuando el ataque se va alternando de acuerdo a las alternativas de la pelea, disculpen por la redundancia, ya pierde imagen Cuenca. Más le digo, este tipo de peleas perjudica su carrera, porque él va perdiendo imagen, necesita pelear con boxeadores que lo ataquen de pleno, a ver si alguna vez nos ponemos en vereda, porque parece que cada vez aprendemos menos. Hay peleas que no conviene, esas peleas no hay que hacerlas. Va metiendo otra vez contra Rieta. Atención que lo poco productivo hasta el momento. Le ha dado el flash principal al Pompeano en este round. Va trabajando abajo Rieta en el límite de lo legal. Fíjate vos, en el caso, cuando ataca Cuenca, se lo toma en contragolpe, porque Cuenca no está acostumbrado a atacar, entonces él le está, brilla en contragolpe, entonces este muchacho lo ha tocado ya como no han tocado otros, pero Rieta marcadamente. Insiste con el golpe al plexo, es que cuando se hace una patente, un registro de cómo peleo, por supuesto, si tengo que enfrentarlo, voy a pelear como me convenga a mí. Pero Cuenca va para adelante, pero Cuenca va para adelante, porque si no, no hay pelea, y eso no es lo que a él le conviene, eso es el tema. Para eso está la táctica, la estrategia y los libretos. Cada uno juega con el suyo, y a Rieta le está saliendo bien, clava otra vez el golpe al cuerpo. Ahora trata de bajar Cuenca. Un trisanto del Pompeano cuando parecía desconcentrado. ¡Alto la campana, los rincones! Se fue la salva. Mar del Plata con Franco Raúl Sánchez, Ramón Sebastián Muñoz, Bisoño de 2-0, invito con Ramón Adrián Aguilera, y Cristian Cejas con Mauricio Muñoz, que debutan. El próximo sábado estamos, entonces, a las 12 de la noche, allí en Avellaneda, no en la cancha de Independiente, pero sí en la sede. Con Osvaldo Príncipe, con ustedes como todos los sábados. ¡Campanazo, mis amigos! ¡Un round más! ¡Nos metemos en el octavo! Menos de nueve minutos, le queda en el match. Posición frontal para el herido Pompeano, el de Vitorica, el del palo de Martiniano. Roberto Arrieta. El 25 estamos en Pérez Rosario. Ya les dije la programación, con la base de Vera frente a Mariano Carrera. Va tocando en distancia, Rieta. Del primero no se sabe nada, ¿con qué? El primero de abril no se sabe nada. El 8 tampoco, el 15 tampoco, y el 22, 95% que va Castro. Castro, locomotora reapareciendo en el Lunampal con un rival a designar. El 22 de abril. Buen cachita la escena. Ah, todavía no tiene licencia de habitante Castro. Atención. Pero se la van a dar. Acusó un golpe abajo a Arrieta. Sigan las piernas de Arrieta. Acusó un golpe abajo, no está bien el Pompeano, está haciendo la gran Castro. Estaba haciendo la gran Castro. Nos sorprendió Arrieta. Cabeza arriba. Pero el día de la sortija de John De Vito. Cabezazo de Arrieta. Cabezazo de Arrieta. Se cortó, se cortó, se cortó, se cortó la ceja izquierda de... Cabezazo de Arrieta por full. Allá, señor. Si quiere ponerle el calificativo o no, que es casi un vicio. A ver qué dice, vamos a escuchar. A ver qué dice el árbitro. Tiempo. Pide tiempo. No definió aún. El doctor Bau. Ahí va, observen. El doctor se llama Rodrigo Bau, es de la Comisión Municipal de Boxeo del partido de 3 de febrero. Del mismo modo que hubo foul en la primera herida de Cuenca. Tendría que decir. Esta fue tan evidente como la anterior. A ver la reiteración, a ver, a ver, a ver. Ah, eso fue tremendo. Un pulazo. El campeón de los fouls. Fue tremendo el cabezazo de Arrieta. Yo no sé si es intencional o no. El intencionómetro todavía nadie lo inventó. Pero la figurita no lo ayuda al pampeano. ¿Qué dice? A ver, diga, Basile, cómo se originó la herida. ¿Qué pasó? ¿No puede seguir? Le dijo que no. Tiene que decir qué pasó. Tiene tiempo de sobra. Choque de cabeza. Choque de cabeza. Bueno, entonces se equivocó las dos veces, Basile. Conceptualmente fueron fáciles... No, no, pero esta fue... No, no, pero esta fue 10 veces más fáciles. Porque vos comparás los dos cabezazos. Esto es tremendo. Porque tiene que ser tan evidente. Es muy raro ver en el cohesión de una... Ahí yo no sé. Aparentemente es intencional. Este, más evidentemente que en el pool de Cuenca. Fueron dos pools, está claro. Tarjetas. Fashe Melraun, clasificador. Fashe Melraun. Claro, al decir... ¿Qué? ¿No sale? No sale, no sale. Tarjetas. O sea, que estás... Choque de cabeza. Tarjetas. Adelante, Santi Ibañez. Te escuchamos. Fallo de la pelea. Tarjetas. Tarjetas. Tarjeta del señor Basilio Flecha. 79 puntos y medio para Cuenca. 75 puntos y medio para Rieta. Ganador Cuenca. Tarjeta del señor Enrique Mataza. 78 puntos para Cuenca. 77 puntos para Rieta. Ganador Cuenca. Tarjeta del señor Héctor Primerano. 79 puntos y medio para Cuenca. 74 puntos y medio para Rieta. Ganador por puntos en fallo unánime. El invicto del Chaco César René Cuenca. Ganó Cuenca, mis amigos. César Cuenca. Puntos 8 técnicos. Después de los cabezazos, los abrazos. En la ley del foul. Siga, siga, dijo Basile. Llegaron a los puntos unánime. Ganó el de tres isletas. Que los pibes tedescos lo levanten. No hay sonrisas. Pocos festejos.